¿Sabes qué tienen en común las increíbles cabezas gigantes de los Moai en la isla de Pascua y el brócoli mágico? Y no, la respuesta no es que los habitantes de la isla de Pascua andaban bien pachecos todo el tiempo. Durante muchos años, arqueólogos y científicos han tratado de descifrar el gran misterio de cómo es que pudieron los habitantes de la isla de Pascua lograr esta increíble hazaña sin tecnología avanzada. A decir verdad, una de las teorías más populares es que hubo algún tipo de intervención extraterrestre para poder lograr esta hazaña. Sin embargo, por allá de 2012, el arqueólogo Carl Lippo propuso una teoría que sería ampliamente aceptada por la comunidad científica. Lippo propone que los antiguos habitantes de las islas de Pascua habían utilizado cuerdas de cáñamo ya que les proveen la resistencia y fuerza suficiente para mover este tipo de estructuras. Para poder comprobar esta teoría, Lippo y los investigadores de su equipo decidieron ponerse manos a la obra y realizar el experimento por ellos mismos. El experimento mismo consistía en amarrar tres cuerdas de cáñamo a una piedra de aproximadamente 100 metros. Después de amarrarla y que 18 personas participaran en el empujar de estas cuerdas, en tan solo una hora lograron desplazar esta piedra tres metros. Los investigadores del equipo de Lippo sugieren que debido a la ubicación geográfica de las islas de Pascua es muy posible que existieran variedades de cáñamo endémicas de la región. Y esto fue lo que utilizaron las comunidades de la isla de Pascua para mover los increíblemente grandes moedos. ¡Gracias! ¡Gracias!